Mis chicos, antes de empezar este video solo les quiero recordar que voy a estar en la Agroexpo de Guayaquil en el Centro de Convenciones el día de hoy y mañana de 9 de la mañana a 9 de la noche así que pendiente porque los espero por allá Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy les traigo un haul o unas compras ya que ustedes me lo pidieron el día jueves, o sea, el día que estoy grabando esto les pregunté por la comunidad de YouTube que querían ver, si una story time o unas compras y ustedes decidieron hasta el momento las compras, así que vamos a empezar y lo primero que les voy a mostrar es algo que tal vez no compré yo, que me mandó la tienda de Shein ustedes saben que ellos de vez en cuando me envían dos prendas de ropa como para que las prueben, las muestren a ver si no me gusta o sí, y hay veces que me dicen como que debería ser más agradecida cuando las prendas no me gustan porque es un regalo en cierta parte no debería ser así, ya que ellos me regalan esta ropa para que yo las muestre y sepan si vale la pena o no y no les voy a mostrar algo que no funciona o que no es de buena calidad y después luego ustedes vayan a perder su dinero yo por estas prendas no gasté ni un centavo pero de verdad que me gusta muchísimo este conjunto de short y de camiseta porque está súper bien, es súper cortita, me encanta, la calidad es buena y me queda nene en una noche tan linda pero me encanta estar aquí y otra cosa que me enviaron fue esta chaquetita de acá que es como de gamusa en color camello, color camel está espectacular, súper linda, suavecita, me encanta o sea, la calidad es excelente la vez pasada no me llevé una muy buena impresión porque me llegó una chaqueta que nada que ver pero esta de acá vale la pena y este conjuntico de aquí también si ustedes quieren ver los links se los voy a dejar acá abajo en la caja de información y ya sé que les debo el video de comprando por internet pero es que no me ha dado la gana muchas de ustedes ya vieron mi video de cuando fuimos al chimborazo y obviamente cuando fui tuve que comprar un montón de cosas porque no tenía absolutamente nada para el frío ya que cuando yo me vine acá a Ecuador dejé como todas mis prendas de frío porque tampoco eran como súper frías porque aquí en Venezuela tampoco es que hace mucho entonces fui a la tienda Coac y me compré este body porque es un body manga larga de acá que me encanta las mangas son súper súper gruesitas y estaba como en el apartado de fitness que yo no sé quién hace ejercicio con manga larga pero bueno, está súper bonita las letritas son como de gamusita y aquí medio se me desgastó porque me cayó como maquillaje y le rasqué y más bien fue como que medio dañé el estampado pero de verdad que está súper linda me gustó muchísimo y esta de acá me costó creo que fueron 9 dólares aparte porque estaban en descuento y estaba súper barato también en la misma tienda compré este legging de acá que también es de la sección de deportes quería un legging que fuera bastante grueso porque lo quería utilizar debajo de un jean para cubrirme más del frío y este es súper grueso me encanta porque es al ombligo y a mí me encantan las cosas que son como talle alto para que aguanten la tripita y está súper súper buena calidad este de acá me costó creo que fueron 7 dólares y está súper bien porque estaba al lado de Forever 21 y también tenían unos como en la misma el mismo precio pero eran técnicamente transparentosos y nada como este material grueso y hace mucho calor entonces está bien para el frío pero por acá tal vez no y ustedes probablemente no noten nada pero yo estoy sudando porque voy tardísimo para el curso de la UES y tengo que grabar este pedacito rápido no me va a dar tiempo de probarme la ropa así que eso probablemente lo voy a grabar hoy cuando llegue en la noche y ustedes lo van a ver ahorita así que no sé para qué digo todo esto esta parte del video ya es de noche como pueden ver son las 8 y 26 y en Verska me compré este gorrito de acá que es súper sencillo siempre he visto como gorritos como de colores, estampados pero yo quería algo como clásico porque ustedes para donde me vean que yo vaya al frío me voy a llevar exactamente lo mismo y quiero que sea totalmente neutro para que me combine con todo y este gorrito de acá está súper bonito súper básico no es muy grueso y me costó me costó 6.25 estos guantecitos de acá fueron una súper súper ganga porque los vi así como arrumados y decían que costaban 9 dólares y yo dije bueno son 9 dólares tal vez un poquito caro yo quería unos guantes negros que me combinaran con el gorrito y lo que me gusta es que tienen lo del dedito este para poder ponerte en el teléfono en el celular y que te pueda funcionar el táctil pero cuando fui a la caja me terminó costando nada más 3 dólares o sea súper barato con este dedo sí con este dedo no con este dedo sí y bueno nada más de ver esta ropa del frío me da calor y sudo pero bueno este ¿cómo se puede decir? como suéter jersey sí como un suéter bien bien grande es talla XS pero sí es como bien anchito y por dentro tiene como fibra polar es blanco lo quería negro pero no lo había negro entonces dije bueno blanco para que combine todo como en estas zonas neutrales está súper chévere me abrigó muchísimo y salió súper barato porque me costó 20 dólares este es el estilo de pide la anguila de pide la anguila pide la anguila este es el estilo de pide la anguila estoy muriendo de calor en este momento a 27 grados y yo con esta pinta pero bueno en este video me estoy dando cuenta que Bershka debería patrocinarme porque me la paso comprando en su tienda estas compras también son de Bershka pero son más recientes estas las compré hace como una semana porque como tenía estos eventos de agroexpo y el curso con la U es que quería comprarme ropita nueva como para tener algo diferente y me compré esto de acá que es como a los hombros me encanta tiene este como puntita en B como con unas varillitas es un body estoy fanática de los bodies me encanta ponerme los bodies como con pantalones altos me gusta mucho y este me costó 17 dólares es que yo creo que estoy comprando demasiado en Bershka porque tienen en serio talla microbio o sea la mía también me compré esta camiseta de acá que estaba súper barata me costó 8 dólares y dice Millennial y me encanta porque se supone que esta es mi generación y me parece básica sencilla y se puede combinar con todo así que me encantó ustedes saben que yo me vuelvo loca cuando encuentro jeans que de verdad me quedan y descubrimos que en Bershka pues hay talla microbio como les dije hace un rato y me compré este jean de acá que es como gris clarito como manchadito me encanta es mega mega alto me queda más arriba del ombro del ombligo pero de verdad que me gusta muchísimo es súper pegadito pero es cómodo porque es medio stretch la tela me gustó y aparte el precio estaba buenísimo porque costó 20 dólares y está bien lo único que no me cuadra mucho es que no tiene como para ponerle aquí las asas del cinturón aunque yo no uso cinturón pero siempre es bonito tener como eso y no tiene bolsillos adelante pero apúrate y también cuando fui al Chimborazo pero esto de acá lo compré en la laguna de Colta lo compré en estas señoras que venden las artesanías esto me costó 3 dólares y me encanta porque es así todo es como un cuello está súper chévere me ayudó muchísimo en el frío lo quería negro pero no lo tenía negro entonces bueno blanco la dálmata y por último en Funky Fish compré estas cositas de acá les voy a mostrar primero el maquillaje compré de Essence esta máscara de pestañas que tengo puesta ahorita pero realmente les puedo decir desde ahorita que no me gusta mucho porque te las deja como apegotonadas y no me agrada mucho el efecto creo que va a volver era la que compré en el haul pasado que era como de volumen esta me costó 4,50 y también compré este lip gloss o como no era como un labial líquido pero le hice lip paint en el color 01 es el que tengo puesto ahorita y no sé no me convence porque es como muy pegajoso y como que cuesta mucho aplicarle como muchas capas para que se mantenga así como como bonito no sé no me agrada mucho y en Funky Fish también compré esta carterita de acá porque esto es lo que yo utilizo para todo no me gusta tener las carterotas no tipo chequera no me gustan aquí tengo yo mis monedas mi cédula y un poquito de dinero o sea más que suficiente está súper compacta me encanta y ando chira porque tengo solo 10 centavos y ha llegado la parte de los saluditos y en este caso voy a estar saludando a las personas que me dejaron un comentario en la encuesta para decidir qué video se subía esta semana ya saben mis chicos si quieren recibir saludos para el próximo video solo tienen que estar súper pendientes y seguirme por todas las redes sociales interactuar conmigo y posiblemente te salude para un próximo video y bueno chicos este ha sido todo el video espero que les gustara dale like si te gustó suscríbete a mi canal si no lo has hecho súper fácil dándole un botón usate que dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video pero yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora ecuador yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video chao chau 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 chau